hola youtube bueno seguro que estaré diciendo que qué hago así con estas pintas me apetecía hacer un vídeo diferente subir un contenido diferente al canal para que no os aburráis y bueno pues hoy os voy a subir el vídeo de pasando un día conmigo en la piscina y bueno estoy recién levantada como estáis viendo si me despierto como cualquier persona normal no me despierto como la persona está que sube los vídeos súper maquillada peinada y tal pues si ya veis mi book mi voz de recién levantada mi pelo mi cara y todo una persona normal como todo el mundo y nada pues eso que quería subir al contenido diferente a lo que es el canal para que no aburráis de ver siempre lo mismo y nada voy a levantarme me voy a peinar y todo esto un poquito y y ahora sigo grabando vale mira esto va a ser lo que me voy a poner hoy para estar en la piscina mi bikini que lo compré en aliexpress que os quería hacer un vídeo pero todavía me falta otro por llegar veis es así voy a poner un vestidito de estos súper llamativo que lleva bajito bolita con el bikini me regalaron mirad venía sin una bolsita y me regalaron una pulsera para el pie luego lo enseñaré en el vídeo en un vídeo que quiero hacer porque estoy hasta los huevos me da igual decir la palabrota pero estoy hasta los huevos huevos de que digan que la gordita no nos podemos poner bikini bueno voy a poner esta este gorro de aquí esta pamela que me hace mucha gracia y estas gafas de sol así que voy a vestirme y ahora nos vemos bueno chicas pues yo me he preparado para ir a la piscina como vais voy a enseñar un poquito lo que es mi habitación mirar en esta casa vive mi padre todo el año junto con mi tía que también vive todo el año y luego en verano nosotros solo venimos algunos fines de semana no estamos aquí todo el verano sin embargo mi hermana junto con mi sobrina sí que está aquí todo todo el verano vale pero a mí no me gusta me suelo agobiar bastante rápido entonces yo suelo bajar los fines de semana vale así que nada mirar esta sería la habitación aquí tengo la mano bueno para no le doy la vuelta a la cámara que se vería desde la puerta vale aquí tengo las dos masitas aquí la cama un siloncito i love sleep es que de verdad me encanta dormir y por eso hice ese de ese bueno lo tengo así decorado porque como digo solamente vengo algunas finales de semana hay una estantería el armario el ventilador y aquí tengo un pequeño una pequeña cómoda junto con un espejo vale y eso es lo que tendríamos en mi dormitorio y bueno pues como digo pues no lo tengo muy 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 decorado ni con muebles tampoco muy muy bueno ni nada porque ya os digo solamente bajamos los fines de semana entonces tontería vale y bueno pues ahora vamos a lo que es la piscina que ya están ahí los niños y están mis hermanas y también todo y vamos a bajar y a ver qué tal y os enseño un trocito también de nadie de la piscina bueno pues con esta pinta nos vamos para la piscina me hace mucha gracia el gorro este pero es que lo vi y precisamente me lo compre por eso que me hacía muchísimas gracias aunque el gorro es precioso pero yo con estas cosas no me veo pero bueno por hacer un rato la gracia me lo cogí y me lo compre bueno pues nada pues aquí estamos en la piscina y un día mío en la piscina es esto tomar sol un banito unas cartas con la familia y poco más ya hacemos ya estamos aquí todo el día de la piscina no subimos a la casa para nada solamente para lo que es dormir y nada aquí los niños pues se lo pasan bomba no tenemos prisa ni nada y nada pues mi día a día me siento aquí mi día de piscina me siento aquí me pongo a tomar el sol y me haga mucho ruido retina y nada poco más me recogí el pelo porque hace muchísima calor y yo estas que salen a los vídeos con el postureo de que salen ya maquilladas que están en la piscina están maquilladas le duran el maquillaje de tortillas y todo ese rollo pues la verdad es que no lo entiendo yo prefiero ser así de natural porque es que no hay nada que ocultar creo que todas las personas cuando vamos a la piscina vamos iguales no tanto no tanto postureo ni tanta cosa y nada pues poco más voy a decir una cosa que cosa si a decir lo que pasa es que esta parte se va presumida y bueno os voy a dar la vuelta para que veais lo que es la piscina muy muy grande como veis es bastante grande y bueno allí no se si se ve en el móvil pero allí en aquella parte de allí tenemos la mesa donde jugamos las cartas la silla tenemos una nevera también para no tener que subir a la casa y bueno por aquí los niños solo pasan bombas como veis hay bastante espacio bastante sitio donde pueden correr donde pueden jugar se pueden divertir cuando no les apetece estar en la piscina están jugando a la pelota y todo y todo esto no se si lo he dicho al principio del vídeo pero lo digo ahora porque ya no se lo que he dicho no se como titular este vídeo porque yo no lo llamaría video blog la verdad porque no voy a no voy a grabar el día entero voy a grabar trocitos que yo vea que pueda grabar y poco más entonces no se como llamareis al vídeo si video blog o no se quizá este tipo de vídeo no os gusten a vosotros ni pareis con la mosca o con las mosca estas pero es que se me las quito me da muchísimo gusto y tengo que estar así con los ojos guiñapos y no me vais a ver bueno que quizá este tipo de vídeo a vosotros no os guste y quizá me critiquéis y todo el rollo pero lo mismo que hay personas que no os gusta pues habrá personas que si digo yo y nada simplemente era eso pues hacer algo diferente en el canal subir contenido diferente al canal para que no sea siempre lo mismo maquillaje, compras y poco más y por eso lo había hecho ahora que estaba aquí tomando el sol me he mirado las uñas y creo que va siendo hora de que me las corte ya porque la verdad es que ya va siendo un poquito molesto las tengo muy muy largas y ya va siendo un poquito molesto para hacer algunas tareas hay cosas que no puedo hacer por ejemplo cuando para atar la basura me cuesta trabajo con las uñas y hay cosas que me cuestan trabajo hacer con estas uñas y creo que ya mismo me las voy a quitar aunque a mí me encantan las uñas largas me encantan, estoy enamorada de mis uñas además del diseño que me he hecho ahora pues me encanta pero va siendo hora de que me las quite y puedo hacer cosas vamos que yo, hay mucha gente que se pone las uñas pero es para no hacer nada se pone las uñas lo mismo que el maquillaje de postureo yo no, yo me hago mis uñas pero yo tengo que hacer mis tareas de al hogar tengo que cuidar mis niños, tengo mi casa, tengo mis cosas como cualquier persona normal pero ya llega un momento eso que al tenerlas muy largas que va siendo hora de que me las quite quizá os aburráis viéndome aquí en lo que es la piscina tomando el sol, me he hecho aquí un moño aquí muy desarmado pero es que hace muchísimo calor, muchísimo calor pero después, pero después cuando estemos con los primos y juguemos aquí en la piscina es más divertido solo ahora como están durmiendo pues nosotros estamos aquí al menos hacemos algo pues eso, están todos durmiendo la siesta porque a la hora de la siesta y nosotros pues nos hemos quedado en la piscina no teníamos ganas de dormir y digo, bueno pues a tomar el sol un ratito y así os grabo y os cuento un poquito y todo eso que, como he dicho al principio del vídeo no entiendo eso de de que las personas gorditas no nos podemos poner bikini estoy hasta los huevos de escuchar la típica frase esa de decir, y tu te ves bonica con ese bikini pues si mira, métete en tu vida, que yo ya me meto en la mía yo ya me organizo la vida como quieras, si me quiero poner un bikini me lo pongo porque no te debo nada a ti, ¿no? entonces, pues eso creo que deberíamos de ser todas iguales y no tener que estar pendiente de lo que van a decir los demás si te apetece ponerte un bikini, pues si, estoy gordita, pues si y estoy muy orgullosa de tener mis mollas, oye no... me da igual, vaya lo que opinan los demás tengo que... me importa lo que opine yo si me siento a gusto poniéndome un bikini me lo pongo y... y esa típica frase de... y no te... y te verás bonica con el bikini o... con las gorditas no se pueden poner bikini o... no sé, creo que ya va siendo hora de que nosotras mismas eh... luchemos por nosotras mismas, ¿no? y si, estoy gordita, mirad, mirad mis mollas y estoy gordita y... y me da igual me pongo mis bikinis y me pongo mis cosas y me echo mis fotos en bikinis y me la pela, la verdad, me la pela, me da igual lo que opinan los demás porque... porque no pasa nada si... si algunas son flacas y otras gordas no pasa nada porque... tenemos todo el mismo género el mismo género? bueno, eh... la misma actitud más bien porque somos todas mujeres eso, que da igual lo que nos pongamos que... que eso, que tenemos que mirar nosotras mismas pues nosotras mismas sin importar lo que opinen los demás sin hacerle caso a los demás los demás que lleven su vida que ya llevo yo la mía y la... y ya está y si dicen cosas de... algunos de nosotros o sea, de las gorditas pues... que se metan eso en su vida porque si ellas estuviesen gordas que pasaría? gorditas pues eso a ver, nos le diríamos nosotros digo yo pues eso, por cierto, eh... me han regalado mis chicos dos paletas una mini de Zoeva y la... la chocolate bombon de tu face que os la enseñaré luego en un próximo vídeo este vídeo era pues por pasar un poquito de rato con vosotros porque me conocíais un poquito mejor mi forma de pensar en este tema que por cierto, tengo que hacer también un vídeo de... de los bikinis haciéndome mis fotos con mis bikinis mis cosas de... que yo me pongo habitualmente para la piscina porque como ya he dicho no tengo nada que ocultar me da igual si estoy gordita me la pela, de verdad, me la pela entonces tengo que hacer el vídeo enseñando los bikinis y todo eso que me lo he comprado por internet para que veáis que no hay que tener miedo a pedir las cosas por internet que se pueden comprar perfectamente estés gorditas, estés flacas, estés como estés simplemente hay que mirarlo bien y... y... para eso te vienen unas tallas una tabla de tallas así que no hay problema y os lo quería enseñar luego así que luego haré un vídeo porque me falta un bikini por llegar este por ejemplo es de... del chino, este es de Aliexpress la página china y me falta otro por llegar entonces estaba esperando... estoy esperando a que me llegue el otro para hacer el vídeo y ya lo enseño todo junto y nada pues aquí estamos tan contentos y tan felices otra cosa a ver porque mira las personas que son flacas y las personas que son gorditas pues las personas gorditas es mejor que no estén tan gorditas pero a la misma vez que no estén tan flacas claro porque las personas flacas aunque no engorden pues ellas lo que quieren es presumir o sea como el maquillaje y todo eso el caso es, Regina, que cada uno nacemos como no nacemos y punto y pelucho y tal hay gente que está más gordita gente que está más flaquita gente que es más alta y gente que es más baja pues igual pues ya está pues cada uno es como es y no le tiene que dar explicación a nadie porque bueno es que vamos a dejar el tema porque es que es un tema que la verdad me harta un poquito porque es siempre el mismo tema y siempre están pendientes de las gorditas oye que de las gorditas no nos tenéis que estar pendientes que también tenéis que estar pendientes de las flaquitas porque en plan por si tienen anoresia por si tienen bulimia en todas esas cosas y no sé todas esas cosas vamos a dejar el tema porque es que de verdad porque mira aunque aunque la flaquita también te pueden tener cosas porque la flaca a lo mejor están flacas aunque coman aunque coman es que no engordan no sé pero aunque la gordita estemos así pues cada uno puede puede estar a ver los flacos a ver con el dios los flacos o sea que los flacos a lo mejor no pueden comer bueno sí comen pero a lo mejor no comen cosas que los gorditos comemos pero a lo mejor los gorditos se ponen a dieta y cubren cada día y no eh y no adelgazan eso y bueno venga a bañarte que nos vamos a subir bien y entonces bueno pues eso que es el mismo tema de siempre vamos a dejar este tema ya habéis visto la explicación de mi niña que era muy expresiva bueno y ya está total que eso que que aquí estamos estando un ratito voy a cortar ya un ratito el vídeo para no daros mucho el coñazo y luego ya a la noche pues cuando ya cenemos y eso pues ya ya os grabo otro trocito del día y poco más os voy a grabar porque es que no no hay mucho más que grabar vale un día en piscina normal como todo el mundo hace bañarse tomar el sol leer un libro jugar a las cartas no sé si es que es como alguien normal no por ser youtuber o por ser famosa o algo así tienes que estar todo el día de postureo es que no no me gusta eso de todo el día de postureo Regina me moja el móvil no me gusta eso de todo el día de postureo de verdad así que bueno con esta pequeña reflexión de lo de las gorditas y todo este rollo y el postureo y tal voy a cortar un poquito el vídeo y luego esta noche grabo otro trocito bueno pues después del día tan intenso que hemos tenido hoy son ya las 2 de la mañana ya va siendo hora de ir a la cama eh y nada estoy deseando ya quitarme el bikini que no sé si a vosotros pasa pero ya puedes tener un buen rato el bikini ya me hinco el sujeto de este por todos lados y tengo ya muchas ganas de quitármelo así que nada voy a cambiarnos de ropa voy a cambiarme de ropa nos vamos a la cama y y ya mañana será otro día espero que os haya gustado el vídeo por la manera va a haber entretenido un ratillo y y y nada que nos vamos en el próximo vídeo chao